Música Estamos en la institución Juan N. Cadaví del municipio de Itagüí. La institución fue escogida como piloto dentro del municipio de Itagüí para iniciar con los computadores XO. En el cual es entregarle a cada estudiante en básica primaria un computador para que facilite el trabajo, el estudio, el aprendizaje, las consultas, para que se te dejan redes. El principal tener computador por niño va a ser para ellos más creativo. Vamos a cambiar lo que es el lápiz y el papel y el lápiz y el cuaderno que estaban acostumbrados, que se volvían monótonos para ellos, para una herramienta que les va a ayudar mucho y que va a enseñar mucho más. El XO es un computador que está diseñado básicamente como para niños. Viene con una serie de programas, sobre todo, todos definidos básicamente para básica primaria, donde los niños pueden interactuar, donde pueden consultar. Porque tenemos programas para figuras animadas, de música, para ellos mismos chatear entre ellos, tenemos para consultar Wikipedia, calculadora. También vienen una serie de programas a nivel de áreas básicas como en sociales, matemáticas, español, crucigrama. Tienen la posibilidad de tomar fotografías, de editarse la grabación de un videíto, de voz. Tienen la conexión a internet que te da la posibilidad de navegar por cantidad de páginas, a nivel, sobre todo, de educación, que es realmente donde más nos interesa a nosotros. En los años que llevo de experiencia, yo pienso que lo principal con los alumnos y con los niños, y más ahora ellos que están todos los días nacen con un chip más adelantado que todos nosotros, yo pienso que estas tecnologías para motivarlos, para que ellos inicien un trabajo, para ellos es mucho más motivante trabajar y decir, voy a iniciar mi clase con un juego, por ejemplo, de laberintos, que lo tenemos acá, y iniciar y desarrollar una cantidad de cosas del pensamiento, y luego ir a la clase ya como tal, ya va más motivado. Se trabaja en el aula y que el docente esté direccionando como el trabajo que con él se vaya haciendo. Y fuera de eso, tienen la posibilidad de que se lo lleven para sus casas, realicen sus tareas, sus actividades y que a la vez se involucre la familia en el trabajo de consulta, de estudiar, de aprender, de practicar, y cada vez con, en este caso, con este computadorcito llamado Aki Sok. Este es el computadorcito que ustedes les van a entregar, mire, estoy, estoy estudiando. Hola, Daniela. Entonces, mira. Daniela. Daniela. Hola, Daniela. Y él te va a saludar. Mira, te saluda. Te dice, hola, Daniela. Esto es todo un proceso. Tampoco podemos decir que va a llegar la tecnología y que va a cambiar un mundo totalmente. Pero yo pienso que sí puede ayudar en mucha parte. Esta herramienta tecnológica fue, en los niños, sobre todo, encaminarlos, motivarlos a ser más creativos, a que se motiven a investigar, a que se motiven a conocer nuevas cosas, a que conozcan el mundo por fuera del municipio de Itagüí, que conozcan a Colombia. De pronto, tengo la experiencia de un niño que tenía dificultades del aprendizaje. Primero estuvo conmigo, primero, segundo. Y en el momento que llegamos a tercero, el niño todavía no sabía leer y escribir. Y para mí fue de gran satisfacción saber que en el momento que, durante el tiempo que tuvimos los XO, el niño aprendió a escribir y aprendió a leer. Yo lo digo, lo llamo como arte de magia. Pero fue increíble verlo escribiendo y conociendo las letras, escribiendo cartas dentro del computador. Cosa que no lo hacía nunca con los libros, ni nunca lo hacía con un cuaderno. Entonces, para mí sí ha sido mágico los XO.